Bueno, Juan Ferreros presenta acá, nada nos voy a espaldar. Juan Ferreros, sí, siempre, cada vez que nos convocan tratamos de estar presentes con toda nuestra producción, con todos los talleres y la formación que nosotros ofrecemos para la comunidad. ¿Cuántos de la zona los tienen ahí? En este momento tenemos 108, 106 alumnos. ¿Qué capacidades son los talleres? Estamos dando formación profesional, estamos dando tornería, tornero y fresador, soldador, refrigeración que fue todo un éxito y carmintero. ¿Refrigeración es nueva, no? Refrigeración es nueva, tenemos un nuevo docente en el centro y todo el equipamiento que eso requiere. Tuvimos una inscripción tremenda porque no dábamos abasto, no pudimos, queríamos dar más respuestas pero no pudimos lamentablemente, así que hay mucha gente anotada todavía, es un éxito tremendo. Se repite, me sigue, ¿no? Sí, se va a seguir repitiendo. ¿Llegó para quedarse? Exactamente, llegó para quedarse, sí, porque somos los únicos en pico en la ciudad y en la región, la zona norte, que estamos dando refrigeración, así que es sumamente importante. Bueno, y acá vamos también haciendo la muestra y lo que hace. Lo que nosotros tenemos son trabajos que han hecho los alumnos, tanto en tornería como en fresador, que lo que están viendo, la parte de zonadura, un taller nuevo de cerámica que también en este momento no tenemos docente pero la idea es que la subsecretaría, ahora vamos a aprovechar que está la subsecretaría acá y vamos a pedir docente que nos está faltando. Pero tuvimos ya dos cortes muy, muy importantes, interesantísimas, con cerámica que también tuvo un requerimiento y fue todo un éxito. ¿Esos cuantos duran? Hay algunos que duran un cuatrimestre y otros que duran un año, depende, nosotros tenemos los perfiles de INET que están junto con la provincia, tienen una cierta cantidad horaria, depende de la carga horaria que requiera cada uno de ellos para la formación. No te olvides que el profesional que sale, la certificación que nosotros lo estamos dando, implica que esa persona esté bien formada para llegar a un taller y operar con una máquina de herramientas, se trabaja mucho con la parte de seguridad y con la capacitación de estas personas que se integran. ¿Consultas? ¿Dónde las hacemos? En las redes sociales, Instagram, Facebook, como Centro Politécnico y un teléfono nuevo que es de la cooperativa en este momento nos va a recuerdo, sinceramente. Muchas gracias, sincero. No, al contrario. Gracias.